Amor no es pecado Cantito mayor A tu lado llegué Con mi gran ilusión Y mi buen corazón A fin te lo entregué Con eluina pasión Amor no es pecado Amor no es amor Si tú lo has negado Será tu dolor Cantito mayor Para allá Con cuantas se van soleras 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 Con puertas de bandolera 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!